Messi en Centroamérica, parte 3. ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué anécdotas ha dejado el argentino Lionel Messi en su visita al Estadio Monumental Cuscatlán en la capital salvadoreña? Si usted tiene la piel sensible, mejor cambie de video, ve a otro. ¿Qué no me gustó y me preocupa? Y de verdad lo digo, más allá de que sea Messi, quizá uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos del balompié, no me gustó que sentí que la afición salvadoreña apoyó más incluso a Messi o al Inter Miami que a su propia selección. No termina por convencerme ese tipo de detalles. Dejamos por un lado el fútbol, la identidad y nos volamos la barda hacia el otro extremo. Y en ese mismo orden de ideas, tampoco me gustó mucho que cuando terminó el primer tiempo y Messi fue relevado, obviamente están arrancando la etapa de pretemporada, pues muchos seguidores, que les costó un platal venir hasta acá al Estadio Monumental Cuscatlán, se retiraron del estadio. Entonces, no necesariamente son futboleros, sino que les gusta Messi, por llamarle de alguna manera, o se suben a la ola de Lionel Andrés en Messi. Tampoco me gustó mucho que incluso cuando el Salvador estuvo cerca de anotar, no salió como esos gritos de gol, esos gritos que uno esperaría cuando su selección va a marcar. Pero bueno, ya está. Hay que decir que estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, actualmente el capitán de la selección argentina, actualmente el ganador de los premios de Ives, que despierta ese furor, que despierta esa pasión y que además el tipo se entrega porque hay que reconocerlo, viene de vacaciones, viene arrancando la pretemporada y se ha entregado con su público. Y ojo, porque este Inter Miami hoy ha demostrado cosas muy interesantes, ha demostrado que con Luis Suárez, con Busquetti, con Jordi, es un equipo. Sin ellos, es un equipo normal. Y por otro lado, la selección del Salvador, incluso con este nuevo entrenador, la hemos visto más ordenada, juega más sencillo, transiciones rápidas, se ordena bien, defiende bien. Y puede ser, no sé si le dé tiempo al Salvador, ya solo falta la doble fecha FIFA de marzo próximo y arrancará las eliminatorias. Lo he hecho en la Liga de Naciones A, donde finalmente tuvo que descender a la Liga B, junto a la selección de Martinica, ha dejado con un mal sabor de boca a muchos de sus seguidores, 17 partidos tiene la selecta de no conocer la victoria. Veremos en realidad de qué está hecha esta selección del Salvador, pero creo que el partido de hoy le ha servido como motivación para darse un buen partido, intentarse lavar la cara, intentar en algún momento o en algunos pasajes del partido, jugar bien al fútbol, entregarse, mostró eso del fútbol salvadoreño, mucho coraje, muy agresiva. Bien, bien por la organización, la verdad que ha hecho un gran trabajo la organización y pues así, con la luz de Leonel Andrés Messi, nosotros empezamos a despedirnos. Recuerden dejarme sus comentarios, con el respeto del caso desde luego, les mando un fuerte abrazo y acá estamos, con la alegría de siempre. Saludos. Saludos.